...que nos trajo Paulita Varela y nosotros ahora vamos a meternos en Osvaldo. La película, tenemos gente protagonista para hablar de ella, pero antes vamos a mirar de qué se trata, mirá. Me parece un proyecto sumamente amoroso, necesario. Un proyecto audiovisual, pero que además es una experiencia de vida, porque viajar, conocer gente nueva. Resaltar la vida de este artista. Y hacer una película de una manera que no es la convencional. Gente para mí me estuvo como preguntando ahora de qué se trataba. Y de repente siempre les digo, tengo que esperar que los chicos les cuenten la historia, porque la cuentan tan mágica y tan linda. Está bueno como aglutinarnos, apoyarnos. Y qué bien trabajar con gente que viene a disfrutar, no podés pedir más. Y bueno, y este proyecto va por ahí. Las cosas fluyen mejor, como me parece mucho más orgánico al ser humano. Se puede hacer ahora en la parte en que se rompe el motor. Trabajar más cooperativamente. Los que todos somos un poco los creadores. Saber que uno puede a lo mejor ocupar un ratito, aunque sea el rol del otro, como por ejemplo, yo soy sonista y hay gente del equipo que está sosteniendo la caña. Siento que el colectivo Osvaldo cree, cree. Toda la comunidad del tango está apoyando esto. Esas resonancias, esas llamitas, todo ese folclore atrás que me parece muy mágico. Se van encendiendo cuando el colectivo va circulando. Estamos viendo las imágenes de Osvaldo, la película. Y están con nosotros Alejandra Cáceres, Martín Custodio Concha, que le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Qué lindo y qué bueno hacer esta especie de road movie, digo, porque se la pasaron rodando con ese motor home. Pero la vida de Osvaldo Pugliese y cómo Osvaldo Pugliese nos atraviesa a todos en un punto y en todo el país. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Realmente es muy hermoso, muy emocionante poder llevar adelante este proyecto de manera autogestiva y sobre todo federal. Poder atravesar la imagen del tango con todos los paisajes del país y con todos los artistas que tiene nuestro país que exceden un poco la ciudad de Buenos Aires. Ahí está el antimufa atrás de cámara. Por supuesto, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Hablábamos al comienzo del programa, justo hablábamos con eso, ¿no? Con Dani, que en todas las radios, en la tele se utiliza mucho, no sé si en otros ámbitos también. ¿Cómo nace ese mito, esa leyenda de tenerlo presente para traer buena suerte? Y dicen que nace de un recital de Charlie, en que no andaba el sonido y Charlie pone un cassette de Pugliese y empieza a funcionar y dice Pugliese, Pugliese, Pugliese y ahí queda instaurado. Olvidate, todos los días, todos los días. Para siempre, ¿no? Yo contaba que ahí en la estación Tronador del subte de línea B, digo, si andan por ahí pueden verlo, hay un estudio de artistas, de música y hay un mural hermoso que dice Pugliese, Pugliese, Pugliese con el gran maestro. Veíamos también, recién viendo un poquito este documental, que lugares, bueno, como siempre, lo que es nuestro país y poder ustedes recorrerlo de esta manera. ¿Cómo lo viviste vos en tu caso? Y creo que uno de los grandes logros que tiene esta película es mostrar también todo lo que es Argentina, que tenemos una gran amplitud en cuanto a paisaje, de lo que es el norte al sur. Pasamos por glaciares, nieves, salares. Es increíble cuando uno vive eso. Y poder asociar el tango a esos paisajes también permite esta visión más de Argentina como un baile en todo el territorio, el tango como un abrazo en todo el territorio. Y no me diga que bailaron en Salinas Grande porque me vuelvo loco. En Salinas convocamos a dos bailarinas de Jujuy, ellas fueron las que bailaron ahí. Tratamos de que cada artista baile en su locación, en su localidad. Él es tucumano, nosotros somos pareja de vida y de baile. Bailamos juntos en Tucumán, bailamos juntos en Rosario, yo soy Rosarina. ¿En qué parte de Tucumán bailaron? En Tafí del Valle. En Tafí, ¿sos de Tafí? Soy de Tafí Viejo y bailamos en Tafí del Valle, que es un lugar turístico allá, lleno de cerro, de montaña. Muy lindo. Sí, sí, conozco, conozco. ¿Cómo es ser, digamos, pareja de baile, pareja en la vida? ¿Cómo lo llevan eso? En un momento decís, no te quiero ver más. Hoy no bailo con vos. Hoy no bailo con vos. ¿Cómo se lleva eso? Y creo que, si bien compartimos mucho, el hecho de compartir algo que nos gusta tanto, o sea, poder vivir de algo que nos encanta, hace que todo sea mucho más llevadero, porque si no es compartir solamente el trabajo, estamos también cada uno en un proyecto propio, porque es baile, y siempre, de alguna manera, nos estamos encontrando y creciendo. Eso es muy... Aparte, el tango es como una danza muy seductora también, así que eso aprovechan, digamos, la realidad y la llevan un poco ahí, supongo, ¿no? Y acá leo a Alejandra, co-directora, co-guionista y co-productora. ¡Oh, te metiste todos los cocó! Sí, el proyecto nace de una idea de Nicolás Artín, que es un gran amigo milonguero de acá de Buenos Aires, que ahora está viviendo en Paraná. Él desarrolló el proyecto Osvaldo como una obra de teatro y me invitó a pasarla al formato audiovisual, a hacer película, documental, y juntos empezamos a llevar adelante este proyecto, que empezó como una idea de Entre Amigos, y se volvió un gigante porque conseguimos la Motorhome, salimos a filmar por 14 provincias. Para, 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 hagamos una pausa ahí, para, para. Conseguimos la Motorhome. ¿Dónde la conseguimos, la Motorhome? Una bendición de un amigo de yoga, uno de mis amigos de yoga se había construido en la pandemia, la Motorhome. Ah, mirá. Y en la pandemia empezamos este proyecto, y cuando yo le muestro el guión a un amigo, que es realizador audiovisual, documentalista, y le cuento, me dice, a mí me echaron del canal, así que estoy disponible, si quieren camarógrafo, medio en chiste, y yo le digo dale. Cuando le paso el guión, me dice, pero esto hay que conseguir una Motorhome y salir a filmarlo. Y bueno, los precios de alquiler una Motorhome son imposibles. Y otra amiga me recuerda que había un compañero de yoga que tenía una, le mando un mensajito, y me dice, a mí, 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 contá conmigo, contá con la Motorhome, la única condición es que yo viaje con ustedes y los lleve. Y así fue como emprendimos esta aventura de dos años y medio. ¿Cuántos eran? ¿Dos años y medio? Es un montón, dos años y medio. Sí, empezamos en el 2020 y al guión, en 2021 empezamos a filmar en julio y terminamos hace dos meses, en mayo. ¿Y cuántos terminaron viajando en el Motorhome? Depende de cada viaje. El primero fuimos cuatro adultos y la hija de Nico, la Emi, y hubo viajes que fuimos nueve, diez, algunos hubo que dividirse porque en la Motorhome no entrábamos. Es un proyecto autogestivo, así que siempre lo hemos hecho súper a pulmón con el aporte de la gente, que puede entrar a nuestra página web, Osvaldo, la película, y ahí pueden comprar anticipadamente la entrada y con ese dinero nosotros vamos financiando el proyecto. Claro, porque está en la etapa de postproducción ahora. Exactamente, empezamos la semana pasada con el montaje y, bueno, esperando que pronto se pueda terminar, podamos conseguir todo el dinero para terminar de financiar la postproducción y presentarla públicamente. Seguramente acá lo vamos a estar haciendo cuando sea, porque realmente las imágenes que se ven son maravillosas, muy, muy bien filmado y además con una figura como... Un motorhome que es nervioso. Precioso el motorhome que estaban armados. ¿Y qué significa para ustedes en lo personal Osvaldo Pugliese? Y Osvaldo Pugliese para mí es un gran músico y una de las orquestas que más disfruto bailar por la riqueza musical que tiene. Y, bueno, también un ejemplo de vida por lo que fue él con sus ideales políticos y cómo, a pesar de ser encarcelado durante muchos gobiernos, no claudicó con sus ideales y siempre fue coherente entre su palabra y su accionar, ¿no? Aunque él estaba en el estrellato, aunque era una orquesta súper reconocida, lo que ha ingresado lo dividía equitativamente según el trabajo, por puntos de manera cooperativa con todos sus músicos. Siempre incorporó músicos jóvenes a la par de músicos de gran trayectoria para darles lugar también a la gente joven en el tango, para que se formen. Así que, bueno, para mí es un referente y la tanda más linda para bailar en una milonga, la de Pugliese. ¿Compartís eso? Comparto, sí, es un ícono dentro del tango, alguien que revolucionó la música. Fue pasando de algo que era mucho más orquestal a algo mucho más hasta sinfónico muchas veces. Llegaron al Teatro Colón y una orquesta que tiene una barra enorme dentro de lo que es el ámbito de la milonga, porque realmente son tandas muy mágicas para bailar. Lo que es la música en cuanto a pausa, en cuanto a intensidad, es algo que se disfruta muchísimo. ¿Y cómo se te metió el tango, Boigo? Porque pienso en Tucumán, pienso más en el folclore y pienso en otros ritmos. Sí. Y no el tango, uno lo tiene más asociado y ustedes están desmitificándolo con este viaje maravilloso que han hecho. Y yo comencé tango por una compañera de la facultad que estaba haciendo un taller y necesitaba un compañero. Así que accedí a estar con ella en el taller y a partir de ahí me enamoré del tango, comenzaron las giras, los shows. Después me perfeccioné, tengo una escuela de baile en Tucumán, una milonga en Tucumán. Y ahora estamos cumpliendo un sueño junto con Viveka que es llevar también el tango al exterior. Vamos a hacer una gira dentro de... Mañana, mañana arranca la gira. ¿En serio? Vamos de gira, ¿cuándo? Mañana. ¿A dónde van? Nos vamos a España, Túnez, Alemania, Portugal, India. ¡Guau! Ya son todas fechas cerradas, digamos, esos... Sin motorhome ahí, digo, no, va a ser... Sin motorhome. Y también fue autogestivo, digamos, ustedes llamaron, ¿cómo se contactaron para llegar allá? Porque, bueno, el tango obviamente es una danza muy requerida en el mundo, ¿no? Exactamente, y es a través un poco también de los años, ¿no? Yo hace 25 años que estudié con el tango, vive acá otros tantos y la vida va generando esos contactos y para nosotros es algo sumamente gratificante porque estamos llevando abrazos, o sea, estamos llevando algo que hace bien a la salud en muchísimos aspectos y cambia la vida de la gente. Y poder hacerlo con otras culturas donde, si bien ya existe el tango, uno puede aportar un poco más, es genial. ¿Y qué sentís? ¿Que le damos valor acá a la Argentina al tango o le dan más valor afuera a veces? ¿Viste? Porque somos medios... Con lo nuestro a veces medio esquivos, ¿no? Yo particularmente siento que el tango está creciendo a pasos agigantados porque realmente hay una gran movida, no solamente acá en Buenos Aires, con todo lo que significa el festival, el mundial, sino que hacia afuera también comenzaron a aparecer una gran cantidad de festivales. Sí. Donde cada vez se va fortaleciendo la red de milongueros de todas las provincias. Bien. Y que sea desde la gente joven, ¿viste? Como a veces dicen, bueno, el tango te agarra después de los 40, después de los 50. No, no, claro. Pero viste que hay como un dicho así, ya te va a llegar el tango. Y sin embargo ahora cada vez más jóvenes están acercándose también. Bueno, ese es otro de los desafíos de la película, ¿no? Poder asociar un poco el tango también a la juventud y también a las transformaciones sociales de la actualidad, a la lucha de género, disolver algunos prejuicios que están ahí asociados al tango, que son de otra época y que hoy en día, por suerte, el tango está vivo y se va modificando y se va transformando y se baila también en zapatillas entre mujeres, entre hombres, en cualquier lugar. Pensaba también, ¿no?, lo difícil que fue la pandemia porque tantas milongas, bueno, todas tuvieron que cerrar, algunas no pudieron volver. Y cómo hay cosas positivas también, porque ustedes transformaron esto durante la pandemia, o sea, se generó el proyecto y hoy ya es casi una realidad. Repetimos nuevamente dónde la gente puede ayudar para que este proyecto se termine de concretar. La página web es osvaldolapelícula.com, ahí hay un botón que se llama colaborar, donde hay distintas opciones con distintas recompensas y también hay un monto abierto donde cada uno puede colaborar con lo que quiera. Y si no, difundiendo en nuestras redes, que también son osvaldolapelícula en Instagram y en Facebook. Impresionante. Chicos, muchísimas gracias por venir a contarnos. Gracias por venir a contarnos. Queremos verla, seguramente, porque queremos estar en el estreno y cuando eso sea, seguramente va a ser noticia también para nosotros. Bueno, muchas gracias. Vamos con el enigmático. Chicos, quédense, porque por ahí pueden ayudar. Estamos con una muy complicada. Estamos en una complicada. Al final del programa vamos a develar este enigmático, pero tenemos, creo que es la última pista ya, ¿no es cierto? Sí, me dice. Tengo dos o tres candidatos. Dos o tres porque el último fue como muy obvio, hablando con los chicos del motorhome. Decíamos, su debilidad son los motorhomes. ¿De verdad? Los chicos no son. No son, no. Cuando vienen al motorhome, pero ellos no son. No, dos años y pico. Exactamente, pero podría, ¿por qué no? La última pista del día de hoy del enigmático es... Argentina le dio... Esta es fácil también. Argentina le dio un gran amor. Una frase polémica de este personaje. ¿Cayeron ahí? Sí, viste, la tienen, la tienen. Por favor, les digo, no, no abran la boca. La tienen, la tienen. Acá la tienen. Ahí la tienen, ahí la tienen. Pero vamos a un corte y ya seguimos con mucho más. Y la develamos. Obviamente al final del programa ya venimos. ¿Sabes cómo me llamo y de dónde vengo? Que lo que te...